Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, y el día de hoy vengo con grandes noticias. Estamos estrenando nuevo tamaño de nuestro producto que seguramente ya conoces, que es nuestro polvo de colorante Change Me Bleach Powder. Ahora lo podrás encontrar en un tamaño de 500 gramos que te rendirá hasta para 16 servicios. Recuerda que además de esta nueva presentación aún seguirás encontrando nuestro bote de 350 gramos y también nuestro sobre de 45 gramos. Los tres productos tienen la misma formulación, es decir, se preparan uno más tres. Y evidentemente lo vamos a hacer con cualquier peróxido de la marca Kool. Es compatible con peróxidos de 10, 20 y hasta 30 volúmenes. Así que corre ya por él a tu distribuidora de belleza autorizada. ¡Gracias!